ah para chum por fin el oiga saludos chicos estamos bienvenidos a este momento es un fantástico día y hoy es un día muy 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 hoy vamos a hacer este reto que estamos viendo que lo estamos viendo por todos los sitios dame tu cosita dame tu cosita un poco por aquí un poco por allá dame tu cosita dame tu cosita veis esto quien ha sido hola chicos ha sido mi voz hola chicos son las 5 y 17 son las 8 y 17 como mola son las 8 pero os quiero enseñar una cosa mira que libro harina pestoso rasca y vuela jajaja y este a ver huele 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 son unos libros super guapos que el monstruo apestoso El monstruo apestoso Rasca de aquí, huele súper bien, ¿a que sí? Huelelo Sí, súper bien huele Huele, please Huele súper bien, chicos Huele Qué mentirosa Huele a peros Pero, los vamos a leer a la noche Oh, my God, qué chula ¿Y quién nos la ha regalado? Hoy hemos ido a su comunión Nos ha regalado esta bolsera Y también el ramo Hola ¿Habéis visto que? Súper, súper, súper Mirad, mirad, mirad mi ramo Está hecho polvo Podéis verlo en este vídeo Pero mirad, damos muchísimas gracias A Monse A Joan Y a Julia, que ha sido un encanto Mirad que ramo le han regalado a Mireia Mira, toda su familia, que son todos encantadores Pero a mí no me han regalado nada Porque tú eres muy malo No, pero estamos súper, súper agradecidos Porque es una familia encantadora Le damos un abrazo bien grande ¿A quién? A la Julia y toda su familia Exacto Muaah Muaah Bueno, chicos, ahora vamos a hacer otra cosa Queremos Uy, yo quiero bailar a esto A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pero, a ver, un momento Un momento Chicos, adivinad para qué es esto Amor Fidel, dame tu cosita así Doble Doble Triple Tocas el techo Tocas el techo, que no es triple Cuenta aquí, va ¿Podremos o no? No, 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 ¿cómo? ¿Por qué? Ahí arriba Ay, Claudia No, 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 Claudia Ese se va a caer, no No, 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 ese se va a caer Ese se va a caer de la puerta Pero que tengo un mono ¡Claudia! Dame tu cosita Dame tu cosita 3, 2, 1 Dame tu cosita Que me ha pisado el pie 2, 1 Dame tu cosita Dame tu cosita Primero de todo, quiero que votéis en los comentarios Con quién nos ha salido mejor ¿Con la Giselle o con la Claudia? Así no veo nada No veo nada 3, 2, 1 Dame tu cosita 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 Mira, no puedo sacármela Mira las piernas Oh, my God Mira Yo quiero el techo Bueno, chicos No sabemos bailar el Dame tu cosita ¿Cómo has dicho? No, ¿qué? No sabemos bailar el Dame tu cosita Pero ¿por qué siempre? Dame tu cosita No, 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 me puedo caer No, no, me puedo caer Ay Esto es muy hermoso No No lo hagas esto Chicos, ni se os ocurra hacer esto No, Claudia No, ¡Clarne! ¡Te vas a caer! ¡Clarne! 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 ¡Se lo han creído! ¡No, no, no, no! ¿Pero, pero vosotros habéis visto que locura de personas? ¡No! ¡Quiero! ¡Oh my god! ¡Mirad que tobogán! ¡Chicos! ¡No puedo tirarme! ¡Qué bonito! ¡El atardecer! Chicas, no me empujéis La última vez visteis lo que pasó aquí, ¿no? ¡Three! ¡Two! ¡One! ¡No, no, no! ¡Oh my god! ¿Queréis ver mi culo como está? ¡Todo empapado! ¡A basecas! ¡Oh my god! ¡A ver tu culo! ¡No para de llover y encima hace frío! ¡Adiós! ¡Bye bye! Por cierto, os voy a decir una cosa ¡Me voy! ¡Adiós! Esto, ¿dónde lo pueden ver? ¡Aquí! ¡La de las ratitas! Me quieren dejar aquí fuera encerrado ¡Aguaaaaa! ¡No! ¡No! ¡Que jamás te pasará tú! ¡Estáis castigados! ¿Quién es el más guapo del centro? ¡Yo! ¡Yo! ¡La más guapa! ¡La más fea, ¿no? ¡Vas a correr! ¡Oh my god! ¡Ya me he colado! ¡A ver esto de aquí! ¡Dejadme paso! ¡Mira eh! ¡No! ¡Atención! ¡Atención por favor! ¡Mirad! ¡Papá te quieres pegar un secreto! ¿Habéis visto mi pantalón? ¡Papá te quieres pegar un secreto! ¡No! ¡Claudia que te ha pasado! ¡Claudia que te ha pasado! ¡Claudia! ¡Chicos si queréis! ¡Chicos si queréis! ¿Qué os digo? No puedo hablar A partir de ahora voy a hacer los vlogs solos ¿Qué ibas a decir chicos y qué? Hola chicos ¡Chicas sin nada! ¿Habéis visto una cigüeña por aquí? ¿Una cigüeña? ¡Una cigüeña! ¡Una cigüeña! ¡Había lo que has dicho para que es esto no? ¡Mira! ¡Es para hacer! ¡Es para hacer! ¡Las botellas de agua! ¡No la digas! ¡Para la fiesta de la fiesta! ¡Eh mira! ¡Adivinad! ¡Decidlo! ¡Decidlo en los comentarios! ¡Es para las botellas de agua de la fiesta! ¡No he dicho nada! ¡Adivinad! ¡Adivenad! ¿Adivenad? ¡Sabes que es mi cumple! ¡Es mi executive! ¡Adivenad! ¡Al slide! ¡Adivenad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Decida! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Pues atención! ¡El diente de la Claudia! ¡Mirad! ¿Estáis viendo? Para adentro ¡Con la lengua! ¡Oh my God! ¡Está a punto de caerle! ¡Aaaah! que duele que duele ay me has asustado no no claudia que se te ha caido oh my god chicos tiene el diente que si no se le cae hoy no me lo puedo creer vamos a hacer el juego de agua vamos a ver vamos a ver todos alabamos ah no se iban alabau oh my god hoy se cae el diente seguro wow a ver a ver quiero verlo Claudia muéstralo tu diente por favor oh nosotros queremos ver justo el momento en que se te cae chicos no mira a mi se me han caido 6 dientes y me los he arrancado yo todos menos que se me cayo con la pizza menos los primeros que fui el primero el primero que lo vieron los suscriptores tu primer diente es verdad fue este de aqui y estos dos dientes me notaron unas dos cositas muy grandes porque estos son los mas importantes es verdad Claudia como va a ver queremos ver tiene papel oye una cosa este diente se me cayo a mi el primer diente se le ha caido se le ha caido se le ha caido se le ha caido se lo acaba de sacar se lo ha dicho se lo ha dicho no lo ha de nada nada de nada enjuágate que guay Claudia oh my god Claudia tu primer diente que bueno yo puedo coger Claudia ve Claudia esta aqui cariño no hay diente fuera oh my god se te cae que bonita Claudia oh my god a ver que se siente nada bueno se siente que no puedes decir ninguna letra porque a mi mi primer diente que si me cayo encima fue el mismo es verdad si era como una tensión iiii este estabas en otro sitio el cuerpo se te ponia raro yo buenisimo eh oye entonces quien va venir esta noche el asesino vale que guay oh my god pues chicos si queréis no 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 si queréis no vamos a grabar el momento y también yo le voy a pelir una cola de diesel cada nos lo hizo un suscriptor un suscriptor es verdad y los usamos siempre me parece que fue la quedada de málaga me parece no me acuerdo si fue la quedada donde pueden ver esa pedazo de quedada aquí ayer yo lloré porque se le cayó este dientecito de aquí este de yo lloré porque no me saqué a ningún diente pues ahora si no me saqué a ningún diente ahora si eh wow atención chicos con la que hemos liado aquí en el suelo Claudia que te parece oh es precioso enséñale el diente wow estás contenta no para esta noche si le voy a pedir un regalo a la Giselle me voy a añadir yo a la Claudia es verdad es que últimamente la Giselle parece su madre no es que últimamente Giselle está súper 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 motivada en ayudar a su hermana y es que es un encanto Giselle no eres tan guapa porque soy así oh my god pues chicos mirad oh es que sube chulo eh a ver yo tengo chicos atención a lo que voy a cenar mirad que raro verdad que yo cene pizza ah pues si ya que raro estoy viendo unos libros que me gustan de mi mucho oh my god gracias nos habia caido es que estos libros molan muchisimo porque mira wow es que huele muy mal huela huela moquillo huela moquillo como una que yo se el alien apestoso papi lo puedes leer esto huele mami hemos descubriendo esto huele por dentro va voliendo a ver a ver wow esto huele un montón huele huele este huele este huele este huele a picante huele a picante es de la nave me voy a encontrar otro anda ya oh my god a ver uff en la luna mojosa en un crater de queso un crater de queso vive el pequeño albin un alien muy travieso uy travieso como vosotras eh como una que yo se en el planeta pies gigantes oh my god todo el mundo tiene unos pies gigantes y dice y dice pero aquí huele a pezuña que gente mas cochina lo que tengo que hacer por echar gasolina y aquí tiene coler super mal allí apesta a culo de mono yo aquí no descanso oh my god a ver a ver a ver a ver A ver, a ver Oh, ya se ha acabado Quiero leerlo otra vez Otra vez, chicos Pero antes nos despedimos ya Chicos, queremos deciros que os queremos Muchísimo, nos encanta poder compartir Todos estos momentos con vosotros Muchas gracias por estar ahí todos los días Por vernos, por ver nuestras locuras Y no olvides suscribiros A nuestro canal, papi Claro, a este canal y a este canal Y al nuestro Tenemos tres canales Para poder ofreceros contenido Súper, súper chulo Y solo quiero deciros que sois fantásticos, sois increíbles Y nos vemos, chicas En el próximo vídeo Chau